Aquí me tenéis otra vez con un reto. El reto del mejor cuchillo de bushcraft para un novato o un novel, como queráis llamarle o si estáis empezando en el bushcraft. Creo que el reto, perdón, viene de Juan el Torpe. Sabéis que no me entero muy bien de los retos y los que voy viendo por YouTube voy intentando con el tiempo unirme a ellos. Pues bueno, vamos a unirnos en este reto, el mejor cuchillo de bushcraft. Aquí veis unos cuantos, pero más aquí, más a vuestra, bueno, pues no lo sé, a la derecha y a la izquierda, pues hay más cuchillos e iremos viendo. Normalmente no me gusta pasar los vídeos de 15 minutos, pero yo creo que esto se va a extender un poquito y perdonadme, voy a procurar que no, pero es que ya me estoy liando. Bueno, el cuchillo de bushcraft es una herramienta y como tal herramienta también esto va a gusto. Sí que es verdad que se adaptan unas mejores a ciertos tipos de trabajo que otras, pero bueno, también va muchísimo en el gusto y la habilidad que tenga cada uno. Podemos también diferenciar entre cuchillos de artesanos y cuchillos que no son artesanos, que son de producción. Cuchillos baratos y cuchillos caros. Yo creo que eso entra dentro ya de un poquito lo que es los gustos de cada uno. Pero bueno, os voy a enseñar más o menos lo que pienso yo. Y si empezamos desde lo más caro a lo más barato, pues por aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo. Esto es un cuchillo americano, es un cuchillo de bushcraft, aunque veáis la funda de kydex, que podéis, eso también va un poquito a gustos. Depende de que si os gusta más hacer el mantenimiento de la funda, si os gusta menos hacer el mantenimiento de los cuchillos o no. Mirad, este que estáis viendo aquí es un TOPS en 154cm, de Brothers of Bushcraft, es el cuchillo, aquí tenéis su logo, y el cuchillo es el Fieldcraft de TOPS. Es un cuchillo precioso, que como ves, mucho no lo he utilizado. Tengo tal cantidad de cuchillos que muchos aún no los he utilizado, otros sí que están muy utilizados, pero es que no me da. Y un consejo que os doy, si vosotros no sois coleccionistas y lo que queréis es un cuchillo de bushcraft, tener muy poquitos, porque luego tenéis tantos y no los utilizáis. Pero bueno, este sí que le he dado, lo he usado alguna que otra vez. Es que es un cuchillo potente, un cuchillo que incluso podíais hacer actividades de bushcraft con ella. Sabéis que el bushcraft y la supervivencia a veces tienen actividades en común, cosas en común. Y este sí que se, como veis, hermanos del bushcraft, es un cuchillo diseñado por un grupo de aficionados al bushcraft, completamente este es un cuchillo de bushcraft. Aunque veáis esto, no es un Scandi, es un plano un poco cóncavo y con un micro bisel, ahí lo que le hace este cuchillo más potente. Y mirar el grosor, ¿no? Este podría ser una opción con su funda de kydex y el ferrocerio. Normalmente los cuchillos de bushcraft lo que suelen llevar también es el ferrocerio. Vamos a dejarlo por aquí. También podemos usar cuchillos que no tan caros, ¿no? Y dentro de los que no son tan caros, tenemos los cuchillos chinos. Por ejemplo, este, el CIMA-1, que es un cuchillo que se hizo muy famoso, está basado en el Easy 4 y la verdad es que da muy buenos resultados. Este sí que lo he utilizado, me gusta mucho este cuchillo. Podríamos englobarlo un poquito entre bushcraft y lo que es supervivencia. Un cuchillo de bushcraft, aunque lo oigáis por ahí, no tiene por qué ser un cuchillo con vaciado Scandi. Puede ser perfectamente un cuchillo plano o cóncavo. Depende mucho también de las maderas que haya en vuestro país o para qué sobre todo vais a utilizar el cuchillo. Si el bushcraft también consiste en la caza, pues si preferís que os sea mejor el cuchillo para la caza, pues un vaciado cóncavo un poquito fuerte, por si tenéis que procesar madera también podría ser. Este sería una opción. Son cuchillos muy baratos, de aquella me costó 15 euros y la verdad es que es un cuchillo muy, muy, muy bueno. Ahí tenéis el acero. Yo tengo dos. Es porque ya os lo digo, me costaron 15 euros. Luego tenemos otro cuchillo de CIMA, también este es más pachangueiro. Pero mirad, se sale un poquito de lo que es el estilo bushcraft. Los materiales también dependen de vuestros gustos. Un cuchillo bushcraft no tiene por qué ser, como dije antes, ni las cachas de madera ni la funda tiene que ser de cuero. Si sois más tradicionales, sí, pero veáis qué cuchillo más pequeñito. Y si no queréis gastar mucho dinero, queréis ir probando esto o queréis hacer un poquito el burro, ahí tenéis el acero, el AUS 8. Si queréis, no sé, este me parece que ya no está en catálogo, ¿no? Este lo tengo desde hace muchos años, también lo he utilizado alguna que otra vez. Y no es que sea de los mejores, pero bueno, para ir aprendiendo y para ir tratándolo mal, pues está bien. Otro cuchillo también que yo diría que está entre el bushcraft y lo que es la supervivencia es este Vesta de Shanzhou. Un cuchillo compacto, como veis, no es muy grande. Este para mí es el tamaño idóneo de un cuchillo de buscar un poquito más grande, un poquito más pequeño. Yo creo que este es su tamaño, ¿no? Y mira, tiene una dactilera también, bueno, esta dactilera hay que mejorarla y todo, pero bueno, sabéis Shanzhou, que soy embajador también de esta marca. Y tenéis las pruebas de este cuchillo también y sabéis lo que es capaz de hacer. Y tiene un acero de 2 que tiene retención bastante buena. Ahora, vaciado plano, podéis hacer una infinidad de cosas con este tipo de vaciados. Yo creo que el vaciado plano es el más polivalente de todos. El vaciado convexo es más robusto, pero hay gente que no lo sabe afilar bien. Pues esto sería otra opción, como veis, el ferrocerio siempre acompañado, por eso es típico de un cuchillo de bushcraft. Otra cosa, hay opciones más baratas en cuanto a la procedencia, europeos, los Mora. Si os gusta mucho la talla, pues esta es una buena opción. El 106 y es un cuchillo que podéis tener como complemento, por ejemplo, de un cuchillo de este tamaño, ¿no? Que ahora os enseñaré. Y también, dentro del kit de bushcraft, también van acompañados estos tipos de cuchillos recurvos para hacer otros utensilios, como tazas y cucharas y otro, bueno, un sinfín de cosas. Este tipo de cuchillos también es parte del kit. No tenéis por qué llevar un solo cuchillo. En bushcraft también se va acompañado de un hacha, pero bueno, ahora mismo no lo sé. Estas son otras opciones. Estas no son tan baratas, hay unos Moras que son mucho más baratos, los de plástico, el mango de plástico, el cabo de plástico, y que son muy famosos y tienen una relación calidad-precio bastante buena. Pero bueno, también tenemos otra opción que son los cuchillos del Decathlon. El Sica 100, aquí lo tenéis, este cuchillo también lo he utilizado, como veis, es un cuchillo que también utilizo bastante, ya lo he afilado unas cuantas veces, y es un cuchillo que es barato, pero mientras estáis aprendiendo, si que no queréis romper y vais a hacer el bruto, ya lo digo, porque si no vais a hacer el bruto, vais a hacer bushcraft normal, pues cualquier cuchillo que cueste 50, 60 euros os sobra y os llega para toda la vida. Pero si queréis hacer, o tenéis miedo de romper el cuchillo, o dañarlo, o yo que sé, porque hay gente que es así, pues estas son una buena opción, estos son cuchillos muy baratos, tienen el cabo engomado, como veis, vaciado Scandi, que ya os lo dije, no tiene por qué ser un cuchillo de búsqueda, no tiene por qué ser vaciado Scandi, si sabéis manejarlo, pues cualquier tipo de vaciado podéis hacer, hombre, unos lo harán mejor que otros, pero sirven perfectamente. Y este es el Sica 100, un cuchillo barato para darle caña sin contemplaciones, y si se rompe, pues bueno, otro, ¿no? Que esa también es una de las mentalidades. Y luego están, dentro de los cuchillos españoles, tenemos una infinidad. Yo este tipo de cuchillo, que es el BS9, es un Camp Knife, ya veis, un cuchillo más grande que el resto. Este es, concretamente, el 1095, que también, cuchillos de Woodcraft, pues, acero al carbono o acero inoxidable. Bueno, si el acero al carbono lo utilizáis, va cogiendo una pátina oscura, gris, que va protegiendo el cuchillo, si lo utilizáis siempre y lo cuidáis un poco. Es verdad que el acero inoxidable, pues, no tiene, requiere tanto mantenimiento, pero si es una herramienta que en busca que vais a utilizar asiduamente, pues, le sale la pátina, y más o menos es un cuchillo que puede aguantar perfectamente y podéis comer con él. Eso de que mancha la comida y todo eso, pero bueno, si escoge una pátina por el uso, no lo veo. Lo que pasa es que este es un cuchillo un poquito grande, ¿no? Para mi manera de ver, esto es un Camp Knife, un cuchillo de campamento. Otro que podía ser, este, lo que pasa es que este, ya os digo, es de más, para mí es demasiado grande. Es el muela aborigen. Nos permite, con la forma que tiene, mirad qué pedazo de cuchillo, es enorme. Este también lo podríamos utilizar un poquito, si en zona de supervivencia, en zona de Woodcraft, como cuchillo de caza, es un poquito, intenta tocar un poquito todos los palos. Por esta curva que veis aquí, se podía utilizar como un cuchillo desollador, en caso de que cazarais algo y tuvierais que procesar el animal, pues, sería muy bueno. Y también, como procesar madera, partir troncos, veis que ya tiene un grosor interesante, y las cachas en micarta o en madera, bueno, pues, os van a aguantar más si no le dais mantenimiento, si no le dais la madera, os va a aguantar más la micarta o el G10, eso sí, pero si os gusta, ya depende un poquito de los gustos, si sois más tradicionales o no, ¿no? Bueno, otro cuchillo que tengo aquí, pues, es este que estáis viendo, que también lo diseñamos en vez de nuevo un poquito, para que fuera, perdón, un poquito, un cuchillo que entrara un poquito en supervivencia, pero también que se podía utilizar como búsqueda, sobre todo es de supervivencia, ya veis que es un cuchillo, me estamos hablando de los que os estoy enseñando más o menos el mismo tamaño, y como veis, una forma muy sencillita, muy agradable en el cabo, es importante también que a la hora de, los que estéis empezando, a la hora de coger un cuchillo, pues, que se os sea cómodo, por eso es interesante, que si tenéis la posibilidad, cojáis el cuchillo de la mano y mirad qué impresiones, o sentir qué impresiones os da el cuchillo, porque luego si os hace daño o no os gusta, lo vais a echar para atrás. Esto podría ser otra opción, ¿no? Y luego tenemos una infinidad de cuchillos en España, yo os voy a enseñar los Joker, también tamaños como este, cuchillo clásico, con un corte muy clásico, vaciado plano, yo os digo, no tiene por qué ser un vaciado Scandi, y este es un cuchillo basado en cuchillos tradicionales españoles del campo, o sea, perfectamente, el campo y el bushcraft son, más o menos, la misma cosa, y como veis, este, en este caso, tiene las cachas en mi carta, pero también hay otras opciones de cuchillos españoles, pero basados en cuchillos tradicionales de otros sitios, pero que se han utilizado también para el campo. En este caso, tenéis el Joker que ve ese 9 trampero, que es un cuchillo, como su nombre indica, un cuchillo de trampero, lo que utilizaban los tramperos para hacer trampas, y cuando cazaban los animales, pues los limpiaban. Este es un cuchillo, digamos, que está especializado sobre todo en eso, ¿no? Puedes procesar madera para hacer trampas y todo eso, y también puedes, lo que es, procesar carne. Un cuchillo que a mí me gusta mucho es este que os voy a enseñar. Este es el canadiense de BS9, diseñado por BS9. Es un cuchillo basado en los cuchillos canadienses tradicionales. Este también podríamos decir que es un cuchillo de trampero, un cuchillo bushcraft, porque tiene un poquito esas cualidades, ¿no? La cualidad de procesar alimentos, la caza, y también trabajos en madera para hacer diferentes tipos de herramientas, sea para cazar animales, hacer trampas, o hacerte, yo que sé, alguna cosa, ¿no? Un arco, o lo que vosotros queráis. Es un cuchillo muy cómodo, a mí este me gusta muchísimo, a mí no me gustan mucho las dactileras, me gusta que pongas aquí el dedo porque no se te va a escapar. Si tenéis un cabo bueno, ergonómico, y que tenga un buen grip, que eso también es muy importante, no hace falta dactileras, ni hace falta unos guardas muy, muy, muy grandes, ¿no? Yo creo que importantísimo es el cabo para la hora de trabajar con los cuchillos. Y como os decía, sí que es verdad, los cuchillos Scandi, aquí os voy a enseñar otro que también es BS9, los cuchillos Scandi están bien, pero los que seáis españoles sabéis que aquí en el sur de Europa las maderas suelen ser un poquito más duras, o donde no llueve tanto, porque por ejemplo aquí en Galicia, aunque estemos en el sur de Europa, aquí en Galicia llueve mucho y las árboles, las maderas que hay no son tan duras como por ejemplo como en el sur, como Andalucía, que son maderas mucho más duras y el Scandi, sabéis los que trabajáis esa madera que el Scandi no trabaja bien ese tipo de maderas. Para partir un tronco sí, pero para hacer tallas o para hacer cualquier otro tipo de herramientas son complicados porque se desafilan muy rápido y yo creo que un vaciado plano, como os digo, yo creo que es lo mejor. Este que veis aquí es el nórdico, para las maderas nórdicas va muy bien, que no son maderas muy duras y trabaja muy bien. Este es un cuchillo que se ha vendido muy 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 bien en el norte de Europa, según nos contó Joker. Y podemos seguir con más cuchillos. Luego tenéis, bueno, os voy a enseñar un cuchillo de muela que también es Scandi. Este es medio Scandi, medio táctico. Es un cuchillo que hicimos, bueno, que compramos para el grupo de Telegram de Nice Galicia, ahí lo tenéis en logo. Y es también lo que os decía, un cuchillo Scandi, pero con un micro bisel. Si os gusta la estética del Scandi, este también puede ser vuestro cuchillo, es un poquito más grande, pero si no os gusta afilar el Scandi, tiene como un micro bisel que lo hace un poquito más duro a la hora del trabajo y quizás no tan cortador como un Scandi, pero es una buena opción si os gusta esta estética. Cuchillos pequeños. Yo, por ejemplo, aquí tenemos un cuchillo pequeño, cuchillos de cuello, este es que estáis viendo por aquí, por ejemplo, para procesar un animal pequeño, también puede ser un complemento a todos estos cuchillos, ¿no? Yo no lo utilizaría solo como este, un cuchillo, para la gente que estuviera empezando, igual un cuchillo, un mora y todo eso, más pequeñito que este, por ejemplo, sí que podría valer, pero un cuchillo así, si queréis, a ver si puede empezar tranquilamente, este es un buen cuchillo, sobre todo para limpiar, este es un Skinner, los Skinners son para despellejar, limpiar animales y la manera de cogerlo suele ser esta y hacer así para pelar, para despellejar y todo eso, suelen ser cuchillos que complementan a otros más grandes y tiene un vaciado, digamos, cóncavo. ¿Qué más tengo por ahí? Otro cuchillo pequeñito como complemento, podéis utilizar navajas también, esto de hecho es el Nova, que yo os lo dije que me gusta mucho, es un cuchillo que como digo podéis llevarlo de complemento, incluso si lo podéis adaptar a una funda de un cuchillo más grande, llevarlo así en tipo canguro, este tipo de cuchillos más pequeñitos, también ayudan a no tener que usar el cuchillo más grande y a ciertas cosas como por ejemplo pelar una fruta o yo que sé, trabajos más pequeñitos de talla incluso, de talla más fina, estos cuchillos van muy bien, además tiene 4D, bueno, te coge los 4D, por lo menos a mí y lo puedes agarrar mejor, este tipo de cuchillos van muy bien. Otra cosa, hablé de cuchillos artesanos, podéis encargarle a un artesano un cuchillo, en este caso es de Alberto Castro, como veis este es de acero al carbono y ahí le he hecho una pátina que es muy bonita que me gusta muchísimo, un cuchillo pequeñito, un cuchillo muy cortador y también os pueden hacer un cuchillo a vuestro gusto, las cachas de mi carta o las cachas de madera o de una madera que os guste mucho y siempre es mejor tener un cuchillo que te encante que uno que no te guste tanto, entonces lo usas más, suelen ser cuchillos más personalizados, entonces es una muy buena opción, si queréis personalizarlos vosotros, tenéis una opción también en tiendas, podéis comprar kits, por ejemplo, esto es un cuchillo que he hecho yo con los kits de brisa, en este caso la hoja esenzo, podéis coger una plancha de acero o la plancha, el cuchillo ya hecho y solo tenéis que hacer las cachas, podéis personalizarlo también y hacerlo vosotros, esta es una buena opción, ya veis que este es un cuchillo que uso bastante, lo afilo bastante, ya veis ahí el reafilado, esto es lo que tienen los Scandi, queréis o no un cuchillo que vais a utilizar a la hora de afilarlo, no lo vais a dejar como de fábrica, podéis incluso pulirlo, el filo pulirlo muchísimo más, pero bueno, es que un cuchillo de trabajo como este, le das con el asentador, le das con las piedras y tampoco lo tenéis porque pulir, con tal de que corte, que esté corta también, que da miedo, y es un cuchillo tipo nórdico, mucho más pequeñito, y que este sí, por el tamaño, y por eso podía, y si incluso no necesitar un cuchillo más grande, si tuvieras que partir troncos, pues siempre está el hacha, ¿no? Y entonces este sí que podía complementar al hacha tranquilamente, este cuchillo tampoco, igual que este, igual que el artesano, este también podía complementar a lo que es el hacha, y como veis, no tiene cremallera arriba, lo que me gusta bastante, y un cuchillo que me gusta bastante, es este que estáis viendo aquí, que es el César Bozal, muchos, yo antiguamente, yo este lo tengo desde hace muchísimos años, y no sé por qué este cuchillo nunca triunfó, ¿no? Y es un cuchillo espléndido, y luego sí que se empezaron a comprar los compañeros y todo eso, y sí que se empezó a ver más, y la gente que lo compra está encantado con este cuchillo, si queréis comprar un cuchillo español de un precio mediano y un cuchillo cortador y muy bueno, y César Bozal le hizo unas pruebas y no lo rompió, tiene doble vaciado, ahí un vaciado cóncavo y otro plano acero que es espléndido, lo hace un cortador nato, y esta ergonomía en forma de lágrima y todo eso, y con la curvatera es un pedazo de cuchillo, lo podéis utilizar, este cuchillo sí que lo podéis utilizar como cuchillo para procesar madera, cuchillo para procesar carne, en la cocina, en todos los lados, este es un cuchillo muy polivalente y que está muy bien, tiene el lomo redondeado y como veis está pulido, cachas en mi carta o en madera también la tenéis, es un cuchillo buenísimo, este os lo recomiendo mucho, y tiene una funda, este viene con su funda, pero yo le tengo una funda de nuestro compañero de Telegram, Héctor, es una pedazo de funda, y por último podéis también usar navajas, navajas grandes como estas, en este caso esto puede procesar, no vas a partir troncos con ello porque es una navaja, pero sí para hacer algún trabajo en madera y sobre todo para procesar carne, estas navajas van de vicio, además de que cortan muchísimo, esta es una navaja artesana de José Manuel Álvarez Falcón con un seguro parecido al ViroBlock de Opinel que es muy fuerte y además tenéis una navaja también personalizada y única como todos los cuchillos artesanos, ¿no? Esta es otra opción, pero esto sí que lo tenéis que acompañar de un cuchillo, un cuchillo o un hacha en caso, pero bueno, un cuchillo yo lo acompañaría de un cuchillo. Y en definitiva, ¿con cuál me quedaría? Bueno, aquí tenéis cuchillos míticos que se me olvidaba este también. El muela Kodiak es un cuchillo mítico de la cuchilla española, de muelas, un cuchillo sobre todo de caza, pero tranquilamente por tamaño, peso y todo podíamos utilizarlo como un cuchillo de Bushcraft también. Yo os digo, no tiene por qué ser los cuchillos de Bushcraft un vaciado Scandi. Según la madera, según el ambiente en el que os mováis, así será el cuchillo. También lo tenéis que ver. Y yo os lo digo, tenéis que coger, si sois inexpertos y queréis una herramienta o una, una, que el dinero no es un problema, pero tampoco queréis gastar tanto dinero, lo suyo es que os paséis por una cuchillería y lo tengáis en la mano. Es importantísimo o si no, ver muchas revisiones, pero ya os lo digo, por muchas revisiones que veáis, cada uno tiene su opinión y si no lo tenéis en la mano no vais a ver si es cómodo. Puede, todas las manos no son iguales, todos no trabajamos de la misma manera, todos no tenemos la misma habilidad, incluso cuando empezamos, algunos aprenden más rápido, otros aprenden menos rápido, pero bueno, yo os lo digo, yo creo, si os gustan los cuchillos Scandi, bueno, los vaciados Scandi, un cuchillo de este tamaño es el idóneo para empezar. Un cuchillo muela, o perdón, un cuchillo morácniz, mora, pues sí, pero bueno, pero teniendo, si sois españoles o cualquier otro país, teniendo, por ejemplo, opciones como esta, que 60, 70 euros un cuchillo de este es que os va a durar toda la vida, pues la verdad es que sí, y si no os gustan tanto los vaciados Scandi tenéis muchísimo donde elegir. Yo creo que no me queda ningún cuchillo por enseñar, así, bueno, me queda este. Este sí que lo hemos diseñado para el Bushcraft y es el BS9 Bushcrafter de Kudema. Este es un cuchillo para el Bushcraft, es un vaciado con, perdón, convexo a cero, ahí lo tenéis. El handicap que tiene este filo para los que estáis empezando en el Bushcraft es que es un vaciado, no es fácil de afilar, no voy a decir difícil, no es fácil de afilar si no tenéis experiencia afilando. Esto tiene una ergonomía increíble, es muy cómodo, de hecho, en una revista quedó como segundo mejor cuchillo de Bushcraft, no me acuerdo ahora mismo de qué año, y este es un pedazo de cuchillo. Veis que el grosor es muy grande, pero bueno, al tener el vaciado a cero lo hace mejor cortador. Si no os gusta esto, pues otras opciones, no tenéis muchas opciones donde elegir, pero yo os lo digo, yo lo que os recomiendo es que tengáis el cuchillo a la mano y a partir de ahí ir mirando, que os guste, que se adapte a vuestra manera de trabajar, pero bueno, lo esencial que tenéis que hacer si estáis empezando en esto del Bushcraft, si tenéis una cuchillería cerca, iros y coger los cuchillos. Le preguntáis al de la tienda, al de la cuchillería, por un cuchillo de Bushcraft, un cuchillo, sí, un cuchillo de Bushcraft, y más o menos si controlan un poco pues os irán enseñando y no sé, yo me quedaría este con producto español, producto BS9, este está muy bien, pero ya sabéis, a mí me encanta, yo, me encanta este. El Bushcraft no es solo madera, el Bushcraft es muchas cosas, y estos cuchillos tradicionales son los mejores para lo que llamamos Bushcraft ahora. Bueno, espero que os haya gustado, espero que le haya gustado también al que ha lanzado el reto, que me parece que fue Juan el Torpe, y nos vemos en otro vídeo y hasta luego.